y contarte a ti directamente cómo te sientes como recibes y como tu familia recibe a kimberley ahora que salió de la casa estamos un poco más tranquilos nosotros seguimos en prácticas pero la prioridad son los niños la prioridad es que los niños estén bien hemos estado platicando inclusive yo ayer el programa lo estaba viendo desde mi habitación no estaba ahí con mi esposa personalmente pero estaba en la habitación viendo todo lo que estaban diciendo el programa y el término del programa tomé la decisión de volver a practicar con nuestro hijo el mayor y hacerle ver lo que había salido en la televisión para que esté tranquilo lo que pasa es que es un adolescente de 15 años que no le puedo limitar tampoco de no tenga celular no tengas esto no tenga lo demás y sé que de pronto las notas y los comentarios le llegan y prefiero siempre dar un paso y platicar con él y él está tranquilo está más relajado con su mamá ya en casa y así también estoy edwin yo quiero platicar contigo porque este día obviamente las redes sociales ha habido todo tipo de comentarios como diciendo que tú le truncaste su carrera y su oportunidad a kimberley porque ella estaba haciendo un muy buen papel dentro de la casa que al final es como una inseguridad de macho que a lo mejor pudiste llegar a exagerar las situaciones que le dices a la gente y vas a seguir apoyando a tu mujer en tu carrera o prefieres que se quede ya en la casa con los niños una cosa y te lo digo no porque esté aquí pero yo creo que la persona correcta en decir si le ha apoyado no es ella pero ahorita que me lo preguntas tú a mí que de manera personal como familia siempre la he apoyado en todos los sueños que ella desde que llegó a monterrey te puede decir que empezó su primer sueño como tener un salón de belleza y entre los dos lo pusimos y después quiso tener otra cosa y entre los dos lo pusimos y hemos tratado de colaborar con su demás cuando ella tomó la decisión de meterse más a fondo del espectáculo también la apoyé con las primeras canciones que quiso grabar viajamos a la pública dominicana para grabarlo siempre estado como detrás de ella nunca quería estar ni al frente ni diciendo que es la esposa de mi luna yo he visto que ha comentado muchas cosas pero es parte de él lo entiendo es complicado que nos entiendan al 100% la situación con nuestros hijos que no quiero indagar exactamente en el por qué mi hijo hacía sus comentarios hay una razón pero tampoco me quiero agarrar de ahí lo he platicado con mi esposa simplemente ella no sabe yo no sé en qué situación están nuestros hijos emocionalmente y por eso tomé la decisión de hacerse mover así sé que la gente cree que yo quería sacarla para que no avanzar o para que no se hiciera más popular ella pero creo que nunca ha sido así al contrario en cada alfombra en cada premio en cada cosa que yo he estado y siempre ha estado conmigo y siempre le he presentado como quien me ha dicho es que viene de mí o es que está en casa al contrario nunca la he buscado como para ser una mujer que esté encerrada en casa ya más edwin queremos que aprovechen ustedes este espacio que les estamos dando para aclarar tantas cosas como ese gimena que se han dicho en redes sociales obviamente los primeros días en que kimberley tuvo este acercamiento tal vez desafortunado o mal interpretado por las personas con roberto romano se dio a hablar demasiado que tú crees que eso haya sido un detonante para que tú tomaras tu decisión de venir por kimberley en el sentido de mis hijos yo lo había platicado con ella desde el momento que entró de hecho digo no sé si ella me lo permita pero en algún momento antes de que ella entrara al programa nos mandamos un par de mensajes y un par de audios entre ella y yo en el cual estábamos conscientes por el confinamiento que ella tenía estuvimos hablando todos los días y sabíamos lo que podía suceder yo me atreví a decirlo y espero que no tenga conflictos con el programa pero cuando ella entró al programa yo le decía mi amor eres la única que va a ser dentro de la casa que está casada tenemos un sentido familiar y yo quiero entender y con el todo habido respeto que merece esta persona que ustedes mencionan desde el primer día que entró mi esposa al programa en sus redes sociales y todo se empezó a manejar en el sentido que él estaba sobre mi esposa yo lo entendí ella ya lo sabía ella sabía que era un juego en el cual iba a suceder este tipo de cosas desde la entrada que era la única mujer casada entonces lo platicamos pero mis hijos creo que no tomamos la precaución nosotros de consultárselos entendiendo que son niños pero se nos olvida que ya no son los niños chiquitos que son niños que ya tienen acceso también a lo mismo que nosotros claro cuando ellos empezaron a recibir todas estas notas no lo entendían y mi hijo me lo cuestionaba de manera fuerte el porqué su mamá estaba haciendo eso y en alguna ocasión y lloramos todos y me decían que porqué su mamá estaba fallando si ella había prometido que nunca le iba a fallar a la familia no entendían el porqué toda la gente decía eso pero el detonante más grande sin mencionarla y yo le tengo mucho respeto jamás en la vida me he defendido de ella jamás en cuatro años le ha atacado pero en un familiar muy importante de mi esposa salió un día antes de que yo fuera diciendo que yo usaba sexualmente tu suegra ¿no? la mamá de Quintana correcto entonces no sé cómo lo vean ustedes pero en el sentido que yo te puedo decir yo soy una persona que los hijos de nosotros porque para mí son mis hijos no tienen mis apellidos no tengo yo ninguna tutoría legal de ellos y cuando ella salió en televisión diciendo que yo usaba sexualmente de ellos es una acusación muy fuerte claro es un tema delicado de entrada se persigue la investigación en automático entonces yo tenía que ir con mi esposa porque la única persona que me puede defender es ella yo no sé qué hubiese pasado si esto pasa a mayores y que cuando ella saliera probablemente ni siquiera sus hijos estuvieran conmigo y que es algo muy complicado es una decisión muy fuerte como artista también te tengo que reconocer que no es fácil porque yo sé que muchos fans que tengo están con esto porque dicen oye porque hiciste este tipo de cosas cuando a lo mejor te teníamos en otro concepto pero cuando es la familia no importa la mejoridad que yo haya creado la forma que yo haya creado lo que la gente opinia ahorita lo más importante era que mis hijos estuvieran bien y mi esposa también Kimberly hablando justamente de tu mamá y la relación que tienes con ella este distanciamiento tuyo de ella es reciente es de mucho tiempo porque las agresiones hacia su hija de esta forma es de que es una pregunta que no viene de un año ni dos ya viene de muchísimos años casi que desde que empecé con él Kimberly y siempre lo he respetado y siempre lo he hecho en los medios yo jamás voy a tocar el tema de ella jamás voy a hablar de ella porque ella tendrá sus razones y yo la respeto y la he respetado de siempre ella puede decir de todo de mí o de Edwin pero yo de ella no puedo no puedo decirlo una porque es mi mamá una porque le doy un respeto y siempre voy a respetar lo que ella diga no voy a ponerme en contra no voy a decir a más de ella la verdad Kimberly definitivamente nos sorprendió a todos obviamente a tu familia todo lo que pasó con Roberto en esos primeros días yo quisiera darte la oportunidad de que tú misma expliques exactamente qué sucedió fíjate que no hay mucho que explicar cada quien tomó la nota como quiso armaron los medios las historias que quisieron pero la realidad es lo que hablamos Erwin y yo o sea lo que tenemos nosotros lo que quedamos nosotros todos fuimos con un juego y todos teníamos una estrategia al final todos queríamos ganar y todos queríamos llegar al final yo fui con mi estrategia yo fui con mi juego todos nos estaban pagando por lo mismo y así se dieron las cosas entonces van a seguir especulando van a agarrar lo que más les convenga creo que todavía estamos en pláticas con Erwin y todavía estamos hablando de nosotros pero la prioridad son los niños y que ellos lo entiendan antes que lo entiendan todo lo demás que es lo que menos me interesa me interesan los niños y Erwin entonces hemos platicado yo sé lo que hice, sé hasta dónde llegué y creo que hay palabras muy fuertes todavía en los medios que son muy, muy, muy claras y es decir una identidad porque creo que esas son palabras mayores que son muy, 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 muy claras